Shalom con todos. ¿Cómo están? Estamos en este periodo en el conteo de Omer. Salimos de Pesach y nos ha dado un mandato a Kadosh Baruj Hu de contar durante 49 días. Y hacemos un conteo a través de la estructura sefirótica, que es una reparación del alma. Ahora sabemos que los hijos de Israel, cuando estuvimos en Egipto, tuvieron 49 niveles de caída. Dicen los sabios que si Israel hubiera llegado a la 50 negatividad, de pronto habría sido aniquilado. Pero tenemos nosotros esta oportunidad de rectificar y cada sistema cíclico que nosotros tenemos a través de la Torah es la rectificación del sistema y a través de esta rectificación sefirótica nosotros tenemos la oportunidad de elevarnos más y de preparar una vasija mucho más apta para poder recibir la canalización de la luz. ¿A qué venimos al mundo? A canalizar la luz, a traer luz, a irradiar esa verdadera esencia. Entonces, a través de esta canalización sefirótica son 49 de las estaciones de las sefirot, que es Gesed, Geburá, Tiferet, Netza, Jod y Esod y Malhut. Y una combinación de cada día y al hacer este trabajo espiritual, nosotros tenemos una oportunidad de poder elevarnos y llegar a un alcance mayor en cada una de nuestra apertura de conciencia. Porque es un trabajo de proactividad, es un trabajo de luz. Y al hacer este trabajo, al destacar este trabajo en nuestras acciones humanas en relación con nuestro prójimo, tendremos un mérito de poder tener mayor conciencia y de también transmitir esta luz a otros. Un abrazo para todos. Shalom.